Darle hermanos Ella ya estaba terminando Y Josué ahí estaba peleando Al frente con su ejército Israel La noche era fría y peligrosa Mas él de una forma tan gloriosa Comenzó a hablar con el Señor Tal vez en la oración Josué decía Señor tuviste la noche y el día Ahora Dios escucha mi voz No dejes este valle oscurecer Será difícil de poder vencer Mandarte por ahora mi Señor La fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampara un pueblo fiel En cuanto Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo Pudó vencer No importa lo que usted esté pasando La gloria del Dios vivo está nombrando Y por la fe no va a oscurecer El día del cielo Dios va a detener Hoy Dios va a cambiar de historia Y esta lucha es victoria Porque Dios tiene el poder El cambio de los cielos para el frente Y no hay valiente que se ha derrotado No será seguro hasta el frente Y allí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar ¿Cuánto crees que van a triunfar hermanos? Si es así denle una ofrenda de palmas El Rey de Reyes que vive para siempre La fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampara un pueblo fiel Y en cuanto Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando La gloria del Dios vivo está nombrando Y por la fe no va a oscurecer El día del cielo Dios va a detener Hoy Dios va a cambiar tu historia Esa lucha es victoria Porque Dios tiene el poder El gran Dios de los cielos para el frente Y no hay valiente que sea derrotado Cruzará seguro hasta el frente Y allí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Dios se toma de la mano derecha Y usted va a triunfar La promesa ya fue hecha Dios se toma de la mano derecha Y usted va a triunfar 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 Y usted va a triunfar